Compañeros Compañeros Colegio recordado Balmarte del estudio Balmarte del olor Tú serás Del presente y del pasado Antorcha del saber Y de poder Juramos Ante ti Colegio Amado Que salvó A tus ejemplos Con fervor Y que Siempre Te encuentres animado De ayudar a su mismo En el encuentro Compañeros Compañeros Que sea nuestro Arte, ciencia Ventura y religión Que el colegio Es preciado Condena Si las mieles Ofrecen a Dios 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 En un ministro